¿Por qué Vanessa Laje, la policía, que el viernes falleció en el atraco de Vigüe, está muerta y su compañero continúa con vida? ¿Puede explicarlo la utilización del chaleco antibalas? Pues precisamente a raíz de la muerte de Vanessa, pues hay que tomar medidas para que obligatoriamente todos tengan que llevar un chaleco. A mí personalmente me parece bien, porque creo que a la policía hay que protegerla. Al contrario de la versión inicial, según publica hoy la prensa gallega, Vicente José Ayo era el único que lo llevaba de los cuatro agentes que intervinieron en el suceso. Recibió seis disparos que generaron un brutal impacto, sobre todo en un pulmón, pero su cuerpo no presentaba orificios de bala. Está en coma inducido y dentro de la gravedad se mantiene estable. La subdelegación del gobierno de Pontevedra no confirma si portaba un chaleco y dice que la investigación continúa abierta. En 2013, la Dirección General de Policía inició un programa para dotar en tres años a todos los agentes de un chaleco personal con una inversión de seis millones y medio de euros. Pero representantes sindicales hablan de que en la comisaría de Vigo, de donde partieron los policías, no había para todos. También continúan abiertas las investigaciones sobre el atracador Enrique Lago, con numerosos antecedentes policiales, sobre todo por robo, que en los últimos años había montado una empresa que cerró por la crisis y también medios gallegos afirman que tenía cáncer terminal.